Tampoco es que sea muy largo el paseo, porque la extensión de este centro de salud, de este centro hospitalario, es la que es. Pero bueno, estamos llegando a otro punto, yo creo que interesante. Vamos a ver cómo aquí elaboran alimentos para dar cobertura a la población. Aunque antes al final, bueno, aparte de esa cabra que está ahí comiendo, y que ven, bueno, hay borricos, hay cabras, por aquí en medio se ve de todo. Ese humo que se ve al final, esos son unos incineradores de reciente construcción que utilizan para eliminar los residuos médicos, los residuos sanitarios, no productos. Antes no lo hacían con tanta precisión, y las cenizas podían transportar a los hogares, a las chozas de alguna aldea próxima a la población, podían transmitir problemas, eran otro foco de infección, de enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, y esta casita modesta, pequeñita que hay aquí, esto es una cocina. Vamos a entrar, es muy pequeñita, y aquí lo que hacen es dar servicio a madres que tienen que venir aquí para darle el pecho a los bebés. Claro, ¿qué pasa? Que aquí las instancias son muy grandes, no siempre pueden llegar, no tienen comida a veces en sus pueblos, vienen aquí, pueden comer, pueden reforzarse, y después puede salir leche para alimentar a sus niños, ¿no? Esta es una estancia muy pequeñita, que antes hemos visitado, y donde hay algunos dibujos de referencia de lo que son los alimentos...